Ya viene Central Córdoba, ya viene River. Comenzamos a vivir la fiesta del fútbol. La final de la Copa Total Argentina. De la Cruz. Mete De la Cruz. Giro es Coco, enfrenta al arquero. ¡Coco! Rodríguez es Coco. ¡Coco! ¡Gol! ¡Gol! River 1. Central Córdoba de Santiago. Don este grosero. Nacho Escoco, el autor del gol. Va Nacho Fernández. Va para Escoco. Lo puede liquidar River en esta. ¡Nacho! ¡Gol! Y Nacho Escoco para Nacho Fernández. Y gana River. Se viene River. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Nacho Fernández va a ser un balazo. ¡Ni va al fútbol, ni va al fútbol, ni va al fútbol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De River! Así vale la pena, eh. River Play, tu grato nombre 3. Central Córdoba 0. Se terminó la noche. En Mendoza comienza la fiesta de River Campeón. ¡Palo, palo, palo, palo bonito, palo, eh! ¡Eh! ¡Somos campeones otra vez! ¡Gol! 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 ¡Aplausos! ¡Gol! 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 ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón!